El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. Y en el municipio de Arauca se lleva a cabo la donatón para las familias damnificadas por el invierno. Esta campaña va hasta el fin de semana. En la capital araucana se lleva a cabo una donatón para las familias damnificadas por el invierno. El evento se realiza en la plazuleta de la alcaldía. Esta donatón es para los damnificados de la ola invernal que lleva azotando el municipio desde hace ya varios meses y pues han habido muchos afectados y nosotros con unos amigos quisimos hacer esta iniciativa para poder recolectar cosas para las personas que se han visto afectadas. Estas ayudas humanitarias que donan la comunidad serán para las familias de los barrios Bello Horizonte, San Vicente de Paul y Barrancones. Inicialmente sí porque pues son las personas que en este momento se han visto más afectadas de las zonas de Bello Horizonte, San Vicente de Paul y Barrancones que tuvieron que salir de sus casas e irse a albergues para poder pasar el invierno. Hacia el mediodía el apoyo de la comunidad era muy poco. Pues hasta el momento ha sido poco el apoyo de la comunidad pero esperamos de que la gente siga aportando a esta causa porque pues han sido muchas las personas damnificadas. La donatón se realizará durante el fin de semana. Por el momento vamos a estar el día de hoy recogiendo aquí en la alcaldía pero durante todo el fin de semana vamos a estar recogiendo a las personas que quieran donar. Nosotros vamos hasta sus casas si se puede recogiendo las donaciones que quieran. Las personas que deseen donar lo pueden hacer a través de la bandeja de ATV Producciones. Bueno pueden escribir un mensaje en la bandeja de ATV Producciones. Allí estaremos constantemente publicando cosas sobre la donatón o a mi número 320-483-6375. Ahí me escriben al WhatsApp y nosotros con gusto vamos a donde deseen para hacer las donaciones. Los organizadores de la donatón invitaron a todos los habitantes del municipio de Arauca para que se vinculen a esa campaña. Le invitamos a todos los araucanos que quieran hacer un aporte para las familias damnificadas por el invierno. Son personas que son de escasos recursos y han tenido que salir de sus casas porque prácticamente tienen el agua hasta el techo. Que donen las cosas que puedan, puede ser mercado, puede ser ropa usada, que esté en buen estado obviamente, colchas, colchonetas. Porque muchas de estas personas están prácticamente durmiendo en el suelo y no tienen como sustentar a sus familias. Tuvieron que salir incluso sin ropa, entonces a muchos de ellos les hace falta este tipo de cosas. Entonces, pues un mínimo aporte será una gran ayuda por una familia. Las ayudas serán para las personas que tuvieron que salir de sus viviendas por el desbordamiento del río Arauca.